Bueno, le invitamos a poner atención a lo siguiente, vuelve a la polémica en torno a permitir o no que los trabajadores puedan sacar de una sola vez todos sus ahorros previsionales al momento de jubilarse. Mire, en el Perú, el 40% de los que lo hicieron se gastaron toda la plata en tres años, generando por supuesto debate y varias críticas. María Belembriones con la nota. La pregunta es radical, ¿podría cambiar absolutamente el sistema que conocemos y en el que estamos a usted? ¿Le gustaría sacar todo su dinero de la jubilación de las AFP? Uno lo primero que hace que no tiene la plata, lo gasta, y hay que pensar que con los años uno necesita tener plata para poder vivir. Yo no la voy a gastar, así que me gustaría que me la entregara. Sería bueno que dieran la parte de jubilación cuando jubila uno, que le den un 70% y el resto parcelado. El mismo cuestionamiento se hicieron en Perú, en el Congreso y desde 2016, que los afiliados de las AFP pueden retirar de una vez hasta el 95,5% de sus pensiones al jubilarse. ¿Y qué estamos haciendo al retirar el 95,5% de todos nuestros ahorros para la pensión de jubilación? ¿Cargamos a la familia, es decir, a los hijos, nuestro futuro, nuestra vejez, o le cargamos al Estado ese futuro y esa vejez y el Estado no tiene cómo compensarnos en estos momentos? Tres años después ya hay un balance. De los más de 236 mil peruanos que optaron por sacar sus ahorros de los fondos de pensiones luego de jubilarse, cerca de 94 mil ya gastaron todo el dinero. Así lo confirmó la superintendenta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de Perú. Ya no van a tener ni pensión de jubilación ni cobertura de sobrevivencia. Eso se llama suicidio financiero hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque algunos podrán seguir trabajando un par de años más, pero ya cuando necesiten esa pensión no va a estar. Por lo tanto va a ser el Estado el que se va a tener que hacer cargo, la familia. Según las cifras, los ahorros que retiran los peruanos están cerca de los 25 mil dólares en promedio. ¿En qué los ocupan? En pagar deudas y en consumo. El caso peruano dejó de ser un sistema previsional. El caso peruano es un sistema en el cual las personas se les obliga a ahorrar y que después puedan ocupar esos recursos para lo que quieran. En Chile el sistema es el tradicional, aunque han habido propuestas de que en casos puntuales, como una enfermedad grave, el afiliado sea autorizado a retirar parte de sus fondos. Idea que hasta ahora no ha prosperado.